Rafael Magaña, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Co-founder en la consultora de, no sé cómo llamarle, consultora de marketing orientada a la generación Z, Amazing, Amazing. Podría ser así, sí, consultora generacional, nos gusta decir a nosotros. Consultora generacional. Nos recomendó entrevistarte para el podcast Daniela Macarena, que también está muy centrada en este tema de generación Z, que lo está rompiendo en TikTok con su revista Actuality. ¿Qué hilo os une con Daniela? ¿De qué os conocéis? Bueno, primero, muchas gracias a Daniela y gracias a ti, Rubén, por contar con nosotros. A Daniela la conocemos porque una persona que trabaja en Amazing, un miembro del equipo, es amigo de toda la vida de Gaby Campelo, que es compañera de Daniela. ¡Ostras! Como están en el mismo mundo, al final del marketing, obviamente se intercambiaron en alguna conversación lo que hacía cada uno, porque son amigos, y de ahí, entendiendo lo que hacen y ellas también, conociéndonos un poco más, pues han surgido muchas sinergias y muchos puntos de vista en común y muchas conversaciones interesantes de hacia dónde vamos y qué podemos explotar juntos. ¡Qué bueno! La ZAX y la consultora Amazing en 2017, y viendo tu LinkedIn, es como prácticamente de la universidad al emprendimiento. ¿Qué os empujó a esta locura? Pues sí, totalmente. De hecho, el proyecto originalmente nace en una universidad, porque mis dos socios, Álvaro y Adrián, ellos han estudiado en una universidad que se llama Team Labs, que no sé si te suena, pero bueno, es una universidad un poco distinta, innovadora, bueno, bastante, de hecho. Tiene solo un grado que se llama LANE, Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. Y dentro del grado, bueno, a grandes rasgos es como un ADE de la era digital, por lo menos lo verbalizamos así, porque es un ADE súper práctico y uno de los puntos diferenciales que tiene es que te obligan a desarrollar proyectos empresariales, que tienen unos indicadores mínimos que debes cumplir al acabar el año de facturación y beneficio. Esto es solo una parte. Luego también tienen que leer libros, tienen algún examen, pero pocos, tienen muchos indicadores basados en el trabajo en equipo y en la valoración que se hacen entre ellos, de comunicación, de organización, pero uno de los puntos más difíciles a conseguir es esto de los proyectos empresariales. Mazing nace como uno de estos proyectos. Yo me uno al equipo, yo estudié en la Carlos III, ADE, normal. ¿Una de estándar? Una de estándar, ADE en inglés. Y me uní a ellos porque Álvaro es amigo mío de toda la vida, desde pequeño. Igual, pues como nos interesa este mundo de la empresa, intercambiando opiniones y conversaciones, me contó de Mazing. A mí me interesó muchísimo porque me gustaba la consultoría. Estaba justo de prácticas en una empresa pequeña de consultoría de negocio. Yo no me encontraba a mí mismo, por así decirlo. Tampoco es que estuviera mal, ¿sabes? Pero es verdad que el hecho de eso me obligaban a llevar un código de vestimenta. Había una serie de conversaciones respecto a los jefes, respecto al ambiente, que a mí... Yo soy una persona que me gusta mucho la tranquilidad, la calma y el buen rollo. Y es verdad que ahora lo puedo decir con más seguridad, ¿no? En ese momento era más como una intuición de igual este no es mi sitio. Fui a Alemania mientras seguía ayudando a ellos dentro del proyecto que ellos... O sea, era parte de su trabajo universitario. Y efectivamente, nace de la universidad. Ya cuando vimos, pudimos ver... Como ellos, era parte de su universidad, del trabajo universitario. Era como natural y orgánico, por así decirlo. Seguir creciendo el proyecto. Y ya cuando vimos que tenía un poco más de tracción y que realmente se empezaban a visualizar muchísimas oportunidades a futuro, pues lo hicimos empresa que lo hicimos SL realmente en enero de este año. O sea, que llevamos poquito... Entonces, digamos que en esa consultora pequeña tuviste tu primer choque generacional en propias carnes, ¿no? Que no sabían tratar a un generación Z. Totalmente, totalmente. Y de hecho, seguimos descubriendo... A través de reflexión constante, ¿no? Seguimos descubriendo muchos puntos, ya obviamente profundizando, encontrando detalles de... Dijo, esto realmente hace que los Zeta, por su manera de vivir, las circunstancias genere rechazo más que esta otra cosa que parecía que es como... Sobre todo, muchas veces, ¿no? Te quedas como en la fachada, la comunicación de la empresa, que ahí es lo primero que vimos. Que habían cosas que se nos quedaban un poco alejadas de lo que creemos nosotros que puede funcionar. Pero luego, profundizando, nos estamos dando cuenta de que va mucho más allá. El cambio generacional es real y yo creo que es bastante disruptor. Es decir, que seguramente en vuestra consultoría, aunque la fachada, como comentabas, ¿no? O sea, esa parte de comunicación hacia afuera, haya también hasta un trabajo de cómo gestionar a tu equipo, que ahora mismo va siendo cada vez más joven y no sabes cómo gestionarlo, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, de hecho, este análisis que estás nombrando lo hemos transformado en una línea de servicio porque nosotros mismos necesitábamos poner orden a esto de, oye, tienes que trabajar el equipo, pero también tienes que trabajar la comunicación, pero también tienes que trabajar el modelo de venta. Eran como muchas cosas y dijimos, vale, todo esto, obviamente. Además, con la cantidad de datos que hay ahora en internet, ¿sabes? Era como un poco, vale, pero este dato hace referencia al equipo o más a la transparencia de la empresa. Cogimos, ordenamos todos estos datos, los transformamos en indicadores para la empresa y ahora hemos generado un servicio que es básicamente un diagnóstico que hacemos a las empresas y como tú bien dices, toca comunicación, pero también los productos que tienes, pero también el equipo que tienes y también el ADN que llamamos o la cultura de la empresa. Que es difícil, ¿no? Porque al final, según qué empresas, el interlocutor que tendréis será muy diferente. En plan, uno hablas con el de marketing, pero el otro casi es más recursos humanos. Totalmente, y de hecho, hasta ahora, que era lo que te comentaba cuando hablábamos por mail, hasta ahora sí que hemos tenido más enfoque en marketing porque al final, pues eso, tampoco nosotros queremos aportar valor, entonces no nos vamos a meter en el mundo de recursos humanos diciendo, no, es que a los tetas nos gusta llevar su adera. Vale, pero eso, ¿cómo se transmite a una empresa? Y sobre todo, ¿qué valor tiene para el negocio? Que es un poco la clave de ser una consultora, que te traslado retos y soluciones a objetivos de negocio que tú tengas. Entonces, hasta ahora sí que nos hemos centrado en el marketing, pero ahora ya estamos empezando a tocar otros temas como recursos humanos y, como tú bien dices, es otro mundo completamente. Decías que acababais de crear la SL. Por dimensionar un poco vuestro tamaño, ¿cuántos sois y qué facturación movéis o estimáis mover este año o el que viene? Ahora mismo somos siete personas. Es verdad que con salarios reducidos, pues estamos la mayoría bajo contrato de prácticas. ¿Sois tan jóvenes? Es lo que toca, claro. Exactamente, yo lo pienso y digo, no, es que nos toca ser becarios, o sea, no pasa nada. Y de hecho, este año ha sido complicado a nivel facturación. Hemos facturado, que normal, sí, totalmente. Pero, bueno, también, como bien decías, es bueno poner el contexto y que nos entiendan. El año pasado sí que tuvimos una facturación alrededor de 100.000 euros. Este ha bajado hasta los 30.000, alrededor de 30.000. Pero es verdad que ya estamos enfocando el año que viene, enfocando objetivos y poniendo foco un poco más. Porque este año también se nos ha ido un poco la olla, por así decirlo, en el sentido de que hemos generado, hemos innovado mucho, hemos invertido muchas horas en I+.D., que es normal también. La situación y el contexto y las circunstancias nos obligaban a ello. También puedes imaginar que nuestro servicio de consultoría en el mundo confinamiento era complicado, ¿no? Entonces hemos invertido muchas horas en esa innovación y en ese pensamiento. Y el año que viene sí que queremos poner un poco más de foco en la facturación porque al final es lo que lleva el negocio hacia adelante. Estimamos crecer año a año por lo menos un 20%. Así que el año que viene será superar el 2019. El 2021 lo contamos como... Olvidamos, borramos de la cuenta el 2020 y cogemos la ecuación de los 100.000 y pensamos 120.000 como mínimo. Eso es, eso es. Eso es. ¿Cuáles son las diferencias del Z en torno a tu marca? Por no dejar a nadie atrás. ¿Dónde marcáis el límite de la generación Z? No rollo de a qué se le llama generación Z y qué características generales definen a este grupo de personas. Vale, pues a ver, a nivel demográfico la generación Z se estima que es de 94-95 hasta 2010. El cambio a nivel contexto es el uso casi nativo porque realmente yo recuerdo el primer móvil que me compró mi madre que era una patata que era un Nokia típico pero es el uso nativo del mundo de Internet básicamente, ¿no? Esa facilidad y por lo tanto nosotros también siempre decimos que al final es más un tema de actitud más que de una franja de edad, ¿no? Hay gente que ha nacido en esta franja de tiempo pero que tiene unos hábitos que podrían equipararse con otras generaciones o más cerca. Unos hábitos millennials, así en despectivo. No quiero faltar el respeto a ninguna otra generación porque todas han tenido su realidad. No, y realmente es eso. Ninguna es mejor que otra. Es una actitud distinta. ¿Y en qué se basa esta actitud? ¿Qué características nos define? Pues por un lado, o sea, todo partiendo de lo que decía, ¿no? El Internet como chispa que te abre las puertas a un mundo donde tienes acceso a muchísima información donde además puedes opinar y donde además tienes el potencial, la potencial oportunidad de que esta opinión se vuelva viral y alcance lugares inesperados, ¿no? Entonces, por ahí se revelan tres características para mí que son fundamentales. El empoderamiento, que hay algunas personas que lo llaman irreverencia porque es verdad que dentro de este empoderamiento cada uno tira hacia su lado, ¿no? Yo estoy empoderado para lo que yo quiero, obviamente, para empatizar contigo. Y es verdad que a veces se traduce en un poco más, un pelín de nivel más de irreverencia, ¿no? Porque también nosotros somos conscientes de que todos los jóvenes, todas las generaciones cuando han sido jóvenes han sido críticos, o sea, es la esencia de ser joven, ¿no? Sí que creemos que este empoderamiento va un pelín más allá por la conciencia, ¿no? Al tener acceso a mucha información, somos más conscientes de lo que hay en el mundo, en el resto del mundo, a nivel global, de otras culturas, de otras opiniones, de otros expertos, de otras disciplinas. Entonces, esta conciencia sí que te lleva a que este pensamiento crítico tenga un nivel más de tú no eres capaz de rebatirme a mí, ¿no? Porque antes el padre podía decirle al hijo no, es que tú no sabes de café, por ejemplo, por poner un ejemplo aquí, porque lo llevo tomando yo toda la vida y es el mismo café. Pero ya el padre no puede decir tú no sabes de internet. El hijo sí, el hijo tiene más poder. O tú no sabes de café, porque yo estoy buscando en la Wikipedia, ya conozco 14 tipos y aquí hay una web que me los dice todos con vídeos. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí hay un pequeño cambio a nivel generación joven de podemos expresarnos un pelín más con una mayor conciencia y sobre todo con ese sentimiento de estoy un poco más empoderado para decir lo que quiero, ¿no? Que es lo que han hecho todos los jóvenes toda la vida. Intentar hacer lo que quieran. Entonces, esa sería una característica, ¿no? El empoderamiento, ese punto de irreverencia que es lo de que voy a una entrevista de trabajo y me pregunta algo, ¿no? Soy irreverente porque si me hace cosas mal igual se caga en los pantalones porque lo publico en Twitter y eso se viraliza y hago pupa. Totalmente. Y después esa conciencia que decía, ¿no? Que se traduce también por bajarlo un poco más en conciencia social y medioambiental, sobre todo, ¿no? Y ahí sí que vemos también pues nuevos hábitos de alimentación intentando llevarnos pues hacia comidas pues desde no procesadas hasta tendencias veganas, ¿no? Y vegetarianas y nuevas dietas, dieta keto, dieta paleo, ¿no? Intentando poner una conciencia más sobre el... Que ahí cada hábito realmente hace un poco más referencia a esa conciencia social a lo mejor como puede ser el veganismo o una conciencia más personal de bienestar o pues estas dietas paleo, dietas keto o una conciencia también medioambiental a veces, ¿no? De, oye, yo soy vegano sobre todo por el planeta, por los animales porque empatizo con ellos. Que luego también hay, perdona, divers... Bueno, es que hay una más que no puedo olvidar que es la diversidad, ¿vale? Y esto sí que es un dato demográficamente estudiado que somos la generación más diversa o sea, hay más mezcla de razas y culturas que nunca que también es normal, o sea, no es nada... Yo creo que esté diciendo ninguna locura pero que nos lleva otra vez a distintos hábitos distintas maneras de ver la vida que se une mucho con la conciencia porque también vemos datos, ¿no? De cómo la generación Z y esto también incluye a los milenios porque el estudio lo incluye que aceptan la diversidad como un punto muy positivo dentro de la sociedad que sabemos que suma y que es bueno tener a gente distinta alrededor entonces ese punto de la diversidad y de la heterogeneidad es muy importante y creo que también un poco diferente en esta generación. ¿Cómo sería empoderamiento, conciencia y diversidad? Me gusta, sí. Y a nivel de poder de consumo, ¿no? Porque al final al hablar con marcas y tal aún hay muchas marcas que ven lo de menores de 25 y hay la sombrecilla de, bueno, estos al final no interesan que no tienen dinero, ¿no? Sí, es... ¿Cómo lo veis por esa parte? Pues ahí es muy interesante, ¿no? Porque también, y voy a tirar un poco de datos por que no parezca yo... por utilizar mi conocimiento o mi poco expertise como consultor aquí hubo un estudio muy interesante por un lado me voy a ir a dos mundos un poco el poder de influencia, ¿vale? y luego ya el consumo propio respecto al poder de influencia es muy interesante porque, por ejemplo, respecto a la compra la cesta de la compra se ha comprobado, o sea, a través de un estudio que hace marcas con valores es una empresa con la que colaboramos y que es muy amiga identifican y descubren que creo que era alrededor del 70% de los padres en España afirma, ellos mismos lo saben que hacen, o sea, que muchas de las cosas que compran es porque su hijo se lo está diciendo y no porque ellos tengan la conciencia de que esto es más saludable o de que hay que orientar la dieta hacia estos alimentos, ¿no? Y que esto no es algo que uno podría pensar ah, no, es que me pide Colacao en vez de Nesquik así que compro Colacao que sería algo muy básico sino un, es que me compré el iPhone CSE en vez del otro porque me lo dijo mi hijo o estoy contratando la fibra porque me lo dice mi hijo Eso es y de hecho es súper interesante como en los últimos dos años este porcentaje porque ellos hacen el estudio todos los años y sacan el estudio anual en los últimos dos años había habido un incremento exponencial que ellos a través del estudio lo asociaban lo llamaban el efecto Greta porque lo asociaban Greta Thunberg Eso es lo asociaban a todo el activismo que ella ha producido y que esto estaba teniendo una consecuencia directa en este sentimiento de los jóvenes de hay que cambiar las cosas que lo transfieren lo transmiten a sus padres Es decir que los jóvenes estarían presionando a sus padres para que haga un consumo más responsable Eso es y de hecho hay otro artículo que refuerza esto y ya me lo llevo más al consumo propio que empieza hablando de que en 2030 la generación Z será la más influyente sobre la economía mundial ellos lo dicen así y que estos o sea que esto lo basan en que sus ingresos superarán los 33 billones de euros Entonces realmente nosotros es lo que intentamos decir o sea tenemos ya influencia obviamente somos una generación joven pero que aún así encontrando y hay determinadas categorías que ya lo están demostrando como son el lujo Gucci Yves Saint Laurent están poniendo mucho foco en los jóvenes empresas como Burberry también ¿no? Están poniendo mucho mucho foco en los jóvenes porque son conscientes de que a largo plazo les va a interesar y porque ya mola por así decirlo esta identidad y estos valores que está trayendo esta generación Z que son un poco diferenciales y que consideramos que es lo que se viene a futuro Con lo cual habría como dos líneas de trabajo ¿no? La del largo plazo que es el invierto ahora porque después los necesitaré pero ni siquiera es largo plazo es el ahora de ahora si lo ataco a ellos ellos embujarán a sus padres o a quien maneje la cartera a que compre y además que siempre ha habido un efecto arrastre de los jóvenes como los que todos quieren emular Al final los millennials quieren ser centennials quieren ser de la generación Z y aunque vean el anuncio orientado a los jóvenes los un poco más mayores siempre se quieren ver representados en ese empatizar con los más jóvenes Totalmente y nosotros tratamos de trasladar o arrancar en nuestro discurso comercial un poco con esta base de los jóvenes al final son el futuro eso lo sabemos todos y hay una línea de trabajo a largo plazo que además viendo la transformación que implica esto de la transformación digital que se habla si es real o sea implica cambios internos que no consigues de la noche a la mañana pero es que a la vez como tú bien dices lo joven siempre mola entonces intenta por lo menos empezar a entender sus códigos sus canales su manera de interactuar y socializar porque seguro que ahí ya puedes empezar a destacar y diferenciarte dentro del posicionamiento que tiene tu marca actualmente Cuando me acerqué a vuestra web pensaba siendo tan jóvenes pues van a tener problemas para entrar en marcas grandes porque al final hay hasta una barrera generacional entre vuestro interlocutor en empresa en empresa grande pero al final veo que habéis tenido ya proyectos con MAU Telepizza Operadores ¿qué tipo de proyectos habéis hecho con estas marcas? Pues hemos trabajado desde el punto más de entendimiento hasta también un poco más la ejecución o la parte de agencia por así decirlo nosotros como consultora el valor diferencial que tenemos es el conocimiento de la cultura de la generación Z utilizamos distintas herramientas además de que estamos ya desarrollando nuestra propia herramienta tecnológica para realmente tener el pulso de los cambios que hay a nivel cultural desde los hábitos lo más del día a día hasta las personas que influyen en esos hábitos los medios o noticias o mensajes que más aceleran cambios en la cultura entonces a partir de este valor que tenemos de conocer hay proyectos que van más orientados a permitir que la empresa entienda cuál es de toda la generación Z que es la más diversa y que eso implica que no puedes tratar como un todo porque no puedes hablar la gente de comunicación lo sabe no es el mismo mensaje para una persona de Madrid que Barcelona pues esto ahora si es más distinto ahora más que nunca estos dos targets es muy importante entenderlos qué características tiene cada uno qué valores tiene qué intereses tiene qué marca sigue qué influencers sigue hay un trabajo que es más de entendimiento que hacemos ese trabajo de research para una empresa en base a sus objetivos de posicionamiento y de negocio luego hay bueno te voy a explicar un poco te voy a ir tocando la metodología porque hemos trabajado distintas partes como personalizadas para distintos clientes esto es la primera parte de nuestro servicio que damos que luego es solo otras que a veces se ha contratado solo esto hay una segunda parte que es de generación de ideas entonces nosotros bajo este conocimiento de la cultura también tenemos el tacto de cómo generar puntos de encuentro sanos y de mucho valor donde la marca y el joven pueden juntarse y generar ideas sobre este estudio que nosotros hemos hecho previamente entonces lo que hacemos es básicamente sesiones de trabajo de co-creación con un formato chulo divertido dinámico más zeta que otra cosa porque la idea es un poco introducir a la marca en esta cultura en este rollito de los jóvenes por así decirlo es verdad que trabajamos muy bien la sesión a nivel ejercicios que se producen y los dinamizadores que participan para que no solo puedan hablar y poner empatizar un poco los unos con los otros sino que salgan ideas de valor realmente que solventen o exploten las oportunidades previamente identificadas en la investigación y que nosotros luego Mazing filtramos y ordenamos y las vestimos un poco para que encajen para la empresa y hay un último servicio que ya es con estas ideas montar un plan de acción más la parte estratégica diseñar una estrategia a partir de estas ideas que le ponga una cronología y las aterrice a la realidad de la empresa y de sus objetivos entonces hacemos como estas tres partes y la hemos a veces completa a veces para distintos clientes distintas partes y esa research que comentáis esa investigación ¿con qué metodología la hacéis? porque vi en vuestra web como que teníais vuestra propia comunidad Z ¿no? ¿es a través de esto? ¿cómo va? eso es esta comunidad es una de las fuentes de información que utilizamos es verdad que para nosotros es la fuente de mayor valor dentro de la investigación porque al final es un grupo de jóvenes que que han han expresado a través de seguirnos básicamente y estar ahí la amazing crew que le llamamos nosotros nuestra crew sabe perfectamente nuestra intención de transformar las marcas ¿no? porque también nosotros cuando cuando me preguntabas ¿dónde está el límite de la generación Z? yo también pensaba bueno hay un límite demográfico pero para amazing hay un límite también de valores es decir hay cosas que hace la generación Z con la que no acabamos de estar de acuerdo del todo ¿no? o hay determinadas opiniones que se verbalizan con las que a veces no estábamos no estábamos de acuerdo y creemos que eso es bueno para una empresa ¿no? y también a lo mejor algo distinto de una consultora que no es todo por el cliente todo por el mercado sino también poner un poco de sentido y de valores ¿no? entonces esta comunidad conoce esto ellos nos ayudan bueno al final es como una opinión más grande ¿no? que forma este filtro de lo que se debería hacer o lo que se podría estar haciendo y que nos ayudan a investigar de mejor manera esto lo añadimos a fuentes herramientas contextuales que utilizamos básicamente informes en internet y actividad digital tenemos herramientas de social listening que nos permiten monitorizar las redes sociales lo que se habla la actividad que hay términos más utilizados influencers con más actividad y es un poco la metodología propia o por lo menos cogida de distintas partes pero diseñada por nosotros y esas sesiones de co-creación que al final son focus group ¿no? ¿cómo es un focus group Z para que sea más Z que los boomers actuales? pues por diferenciar lo que nosotros hacemos tipo focus group está más como en la primera o por lo menos nosotros lo separamos así está más en la parte de research de research ahí tenemos sesiones no nos gusta utilizar la palabra porque para nosotros lo del es poco Z es poco Z pero bueno la palabra en verdad focus group puede molar ¿no? pero la asociación que hay de una persona observando detrás de una pantalla a la gente como si fueran experimentos como si fueran ratoncillos de laboratorio sí nos parece que no es de esta de esta era básicamente porque y te digo por qué porque hay una razón que para nosotros es de lógica ¿no? el consumidor es consciente de que tú quieres venderle o sea vivimos en un mundo capitalista y los Z les encanta el consumo o sea eso es así a lo mejor no son del todo conscientes pero sí inconscientemente saben que las marcas quieren dirigirse a ellos y lo saben porque recibimos más impactos que nunca ¿no? alrededor de 3.000 al día entonces para nosotros no tiene sentido o sea puede ser incluso hasta hasta negativo el el intentar de manera escondida llevarte a un contexto encima que no es el tuyo natural porque si me dices no es que está observando la dinámica de un restaurante restaurante normal x ¿no? pero te saco del contexto te meto en una sala que sabes que estás ahí para que te mire y te pongo a actuar de manera natural ¿no? entonces para nosotros eso no tiene sentido y en nuestra fase de research hacemos sesiones participativas nosotros les ponemos en contexto de lo que necesitamos de ellos de hacia dónde queremos entender o qué enfoque tiene la investigación para que realmente se expresen de manera honesta y sincera y llegar a la realidad del asunto de lo que quieren ¿no? las sesiones de co-creación que vienen más en la parte como nosotros lo llamamos conoce la fase 2 fase 1 es conoce fase 2 co-crea fase 3 conecta lo llamamos la fase 2 que es de co-creación pues básicamente ponemos el intentamos un poco darle que sea divertido y que sea competitivo ¿vale? es un poco las dos variables que le metemos ¿no? entonces divertido en qué sentido pues que haya unas cervecitas en algún momento que haya un momento de conocerse entre todos y hablar distendidamente metemos música obviamente que esté al día ¿no? y luego le metemos el aporte de competitividad hacemos equipos hay un premio para el equipo ganador estás con la marca entonces te estás poniendo delante de gente que potencialmente te puede contratar en algún momento y también damos un discurso didáctico de alguna manera es decir otra vez intentamos hacerles partícipes decirles oye aquí estamos utilizando dinámicas de design thinking esto te permite detectar oportunidades en el mercado esto te permite empatizar con el usuario y es un poco el formato que le damos es decir meterle gamification a la sesión un poco lo intentamos lo intentamos y en la fase 3 ¿no? en la de conectar en la de hacer una de acciones cuéntanos algún ejemplo porque al final para que la gente entienda un poco bien esa diferencia entre una campaña estándar una campaña habitual y una campaña pues más centrada hacia un público vale si te voy a poner un ejemplo que a mí bueno lo hablamos mucho pero a mí me encanta porque fue casi nuestro primer cliente para mí es como nuestro primer cliente que fue paradores de turismo ¿vale? o sea una empresa un buen ejemplo de cliente a priori orientado a un público mayor eso es eso es muy alejado de la generación Z y cuando digo muy es muy o sea a mí me bueno yo no lo conocía para empezar la marca así de alejado estaba así de alejado estaba que cuando lo descubrí y empecé a ver como ¿en serio? que hay un organismo como telazos de cinco estrellas y que además luego claro yo se lo dije a mi padre papá mira tal descubrimos esta empresa la hemos investigado me dijo tú has estado ahí miles de veces chaval que no 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 entonces dije vale vale aquí hay algo porque si los Z han disfrutado de estos espacios no solo eso ya entendiendo la marca el trabajo cultural ¿no? que hacen dentro de la de la historia española me parece algo fundamental como españoles que yo vamos a mí yo estoy orgulloso de mi país me gusta la gente que hay me gusta la cultura y la historia que tenemos que a veces ha sido cosas buenas y cosas malas pero creo que hay que preservarla y cuidarla y aprender de ella sobre todo ¿no? y entonces el trabajo que ellos hacen me pareció brutal hicimos todo el proceso con ellos desde identificar qué segmento era el más adecuado hasta llegar a esa parte de de ordenar las ideas y poner un plan de acción nosotros siempre en el plan de acción tenemos un bueno nuestra metodología se inicia con una acción mínima viable que llamamos que es básicamente una acción pequeñita que nos permita validar el enfoque de la estrategia entonces esta acción en este caso era un escape room digital en Instagram un escape room diseñado y desarrollado para vivir una experiencia de escape room en Instagram y básicamente eso es lo que lo que hicimos duró tres semanas eran seis posts en el feed de Instagram donde tenían pistas para encontrar un número con el que formamos un código para liberar bueno los seis posts formaban un mosaico de una habitación la historia que había por encima era que esa habitación tenía un fantasma la historia es real por cierto bueno es una leyenda pero es real que había un fantasma hay un fantasma en la habitación de un rey que vivía en el castillo donde está la habitación y había que liberarle entonces en cada foto de cada imagen que era una parte de la habitación había una pista para conseguir un número para conseguir el código que abría la puerta y liberaba al fantasma y esta fue la activación que hicimos fue la campaña que hicimos súper interactiva por supuesto con su parte de stories en Instagram que lo apoyaba y que nos permitió validar este enfoque de escape rooms que era la estrategia que queríamos desarrollar para acercar aparadores a los zeta que se traducía en activaciones off y on durante el año combinaba la experiencia física con esta experiencia online que como puedes imaginar bueno como puedes imaginar porque no te lo he dicho pero todo esto estaba planteado para arrancar en marzo literalmente oh mierda así que ahí se quedó ahora estamos trabajando en reenfocar bueno esa propuesta de estrategia a largo plazo nos dijeron hay que reenfocarla completamente y estamos todavía en conversaciones de hacia dónde podemos llevarla porque ellos también como puedes imaginar el sector hostelero pues ha sufrido muchísimas dudas que me genera esto imagino que la comunidad actual cuando hiciste el escape room en instagram de un paradores no sería un público zeta entonces ¿cómo lograbais que el público zeta se enterase de que eso estaba desarrollando a través de publicidad de instagram o cómo? publicidad de instagram eso es enfocarla a que haya un público más joven que lo descubra y que se empiece a seguir y a hacer esa dinámica de la publicidad generamos nosotros trabajamos o sea no ejecutamos pero sí que conocemos perfectamente cómo funciona y sobre todo las claves de la publicidad en redes sociales que es la prueba y el error y la hiper segmentación entonces intentamos generar cuantas más piezas creativas casi mejor que en este caso eso anunciaban ¿quieres hacer un escape room en instagram en perdón comparadores de turismo o era una serie de mensajes con distintas creatividades así y las lanzábamos a distintas audiencias a partir de este research que habíamos hecho para 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 que se interesaran por más por la acción o sea utilizamos la acción como palanca para conocer a la margen para que con el escape room dijeran que interesante ah lo hace paradores como segunda fase ahí está ahí está y después lo que comentabas de mezclar on y off que al final muchas veces cuando pensamos en generación z absolutamente nos orientamos hacia nativo digital internet y hay que recordar que esta gente también tiene vida eso es de hecho nosotros concebimos la vida bueno digo nosotros meisin y también lo traslado a la generación z conocemos la vida como un equilibrio entre lo digital y lo físico es decir cada uno te aporta una cosa todavía no sabemos exactamente dónde están las diferencias exactas pero yo creo que esta generación va a obligar a que eso se entienda porque obviamente que nosotros podamos hacer esto por digital es distinto a si lo hubiéramos hecho físico entonces cuál es la diferencia dónde está el valor de cada uno y para qué utilidad nos da realmente en nuestra vida en nuestros negocios en nuestros intercambios de valor que haga esto a veces en digital o a veces en físico es algo que iremos descubriendo pero como tú bien dices para nosotros es vida a veces tiene una parte digital a veces física pero es la vida y que aquí al final la idea era empezar a ofrecer que en paradores de verdad se hicieran sesiones de skate room y la gente tuviera esa excusa para conocer los paradores eso es y también poniendo el planteamiento estratégico que nosotros llevábamos decíamos claro o sea el on y off es algo natural pero es verdad que para hacer un testeo por ejemplo ahí sí que estamos aprendiendo que el mundo digital es más útil es mucho menos costoso un testeo online que uno físico eso es entonces para testar seguramente el mundo digital sea más útil habrá alguna estrategia que necesitarás de activar también en físico pues seguramente no pero para esta mentalidad esta estrategia de testeo al final el mundo digital es más útil y qué ejemplos nos vamos al otro lado de campañas pretendidamente para jóvenes a priori para ellos recuerdas que sería bueno no imitar de estas que lo intentaron pero era como madre mía que desenfocadas pues voy a decir dos puedo decir las marcas directamente por supuesto a mí no me importa tampoco hay una de ellas que también es un poco la chispa de decir de amazing literalmente de Adri que dice oye aquí ya así que se están pasando lo que le sirvió para decirle a su profesor quiero hacer esta empresa porque mira lo que han hecho exactamente exactamente fue la herramienta para decir ya tengo mi proyecto que fue un anuncio que hace Fanta en 2016 creo con el Rubius madre mía gira la botella gira la botella que dice a todos mis followers o no sé qué y aparece una señora mayor diciendo que tú eres influencer o algo así no sé exactamente lo que dice pero que fue la chispa de decir vale estos han cogido al Rubius han cogido la marca Fanta que obviamente la queremos y hemos crecido con ella y nos gusta y le han metido las típicas frases de followers influencers y no sé qué para llegar y era un spot en televisión que que me genera a mí o sea lo ves ahora y como que chirría un poco ¿no? porque somos todo lo contrario autenticidad naturalidad o sea ya se está viendo ¿no? con plataformas como Twitch que que ahí es lo que además es un consumo pasivo me parece súper interesante pero que que está cambiando un poco la dinámica y otra espera espera antes de dar la segunda porque claro yo me imagino el director creativo de esta ¿no? habrá pensado quiero conectar con un público más joven pillo al Rubius que es referencia en YouTube gigante y que tiene un público que entronca perfectamente en este en este sector el error ahí habría estado en todo lo que tiene que ver con el mensaje ¿no? que simplemente lo forzaron a algo muy poco natural sí de el código yo vamos yo lo veo ahí porque incluso lo que es el canal televisión que ya se ve menos o se ve en determinados momentos yo sí que creo que tiene su lugar a futuro ¿no? la tele a lo mejor con distintos canales o con un tono distinto sobre todo tono ¿no? porque yo veo que es eso el código que se utilizó y que luego la experiencia ¿no? yo antes hablaba cuando hablaba del escape room digital he intentado enfatizar en que eso había seis posts había unos stories había una historia por encima y esto era un spot era un spot no había una historia no había por qué Fanta ha llegado aquí porque ahora hay que girar la botella o sea ni siquiera hicieron una variable digital de ese spot en la que hubieron experiencia de gamification de nuevo ¿no? de hacer algo en YouTube con el Rubius y tener un premio o cosas de eso eso es eso es y de hecho luego han hecho una campaña que sí que han se han acercado más a ese mundo pero que aún así yo creo que con la mentalidad de experiencia lo hubieran hecho mucho mejor que son como distintos mundos que están luchando entre ellos que cada mundo es un sabor de la Fanta y ahí ya sí que he dicho bueno es verdad que la gente se va dando cuenta poco a poco ¿no? pero es verdad que me acuerdo de esa Fanta es cierto que tiene cierto histórico con este tipo de intentos ¿no? porque yo recuerdo una más antigua igual eras demasiado joven en la que hablaba como de había como una competición y uno de los ganadores era para ser community manager no eran como habían puesto como profesiones del futuro y una de ellas se lo habían soltado como community manager ahí por el medio que era un poco también metido con calzador ok acepto la segunda vale la segunda es una campaña que hace Mau en la sala X con Eduardo nunca me acuerdo del apellido son dos actores que es padre e hijo padre e hija básicamente la historia es que vale Eduardo Fernández y Greta Fernández Greta otra vez mira que casualidad el efecto Greta de nuevo ahí está que básicamente aparecen entran en la sala X aquí en Madrid sitio mítico de gente mayor y gente joven o sea creo que ahí dan con la clave del espacio seguro entran y empiezan a hablar de de los cambios que está habiendo en los jóvenes cuando hay un momento que que dicen que dice ella no porque el mouse esta generación es muy grande como el sabor de mau o algo así y empiezan a hacer un poco de de manifiesto de lo que es esta generación claro en ese manifiesto meten todo 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 hip hop trap reggae reggaeton todos mientras que hay una canción de un grupo también de Barcelona que es verdad que es Z y todos los términos que utilizan son Z pero lo que no es o sea un Z ve uno o sea empatiza con uno el resto igual hasta que a los posturetas del trap ¿sabes? le puede generar hasta rechazo que le metas en el mismo saco de tantas etiquetas tan diversas ¿no? y a mí me generó con mau es verdad que tengo un amor odio porque me encanta la cerveza las cinco estrellas me encanta pero también sacaron una barriga es que claro conozco estrella Galicia supongo pobre conozco estrella Galicia pero soy además me gusta o sea aquí ya es un poco emoción pura pero me gusta Madrid me gusta Madrid me gusta Madrid también como ciudad y me gusta Mau porque la asocio a Madrid y me encanta la cerveza las cinco estrellas y hemos trabajado con ellos una vez orientado a intentar es verdad que ahí todavía éramos un poco novatos porque no éramos conscientes del monstruo por así o de lo grande el alcance que tiene Mau como empresa la gran corporación que es y lo difícil que es realmente impulsar cambios dentro de una corporación tan grande pero es que también sacaron una cerveza barrica orientada esta sí que va dirigida porque claro yo en esta de que te acabo de decir digo bueno igual los padres como también aparece una personalidad igual empatizaron más que los jóvenes porque los jóvenes seguro que no pero sacan otra cerveza que es barrica que es diseñando un producto dirigido a esta generación con el mensaje de que esta cerveza se cuida en unos barriles tiene un proceso de maduración mejor pero aparte otra vez la comunicación pues todos los estereotipos de los Zeta metidos en un en un spot no hay una experiencia con una historia alrededor en los canales digitales ahí es como si de algún modo molestase cierta apropiación cultural ¿no? ese rollo de vienen de fuera a intentar etiquetarnos puede ser es una buena manera de decirlo porque nosotros siempre lo hablamos de la natividad natividad en el territorio natividad en los canales y códigos del territorio ¿no? que no parezcas que no parezcas como tú bien has dicho que te estás apropiando de algo que no es tuyo o que quieres forzar tu entrada ahí que no pasa nada además volviendo a esta característica de ser auténtico no pasa nada por ser nuevo todos hemos sido nuevos en algún momento ¿no? pero lo que aprecia y agradece esta generación es que sea sincero y que digas mira vengo aquí y no tengo ni idea pero quiero estar aquí exacto así que soy mau soy mayor digamos quiero meterme aceptadme pero no vayas de soy súper joven soy cool claro y de hecho lo que decía antes nosotros creamos esta comunidad y creamos las sesiones de co-creación de esta manera porque intuíamos que la generación Z acoge hacerle partícipe o sea se siente cómoda y cuando le oye quiero ser parte de cuando vas con un mensaje de mira soy como soy tengo mis cosas malas mis cosas buenas pero quiero estar al mismo nivel que tú para crecer juntos y ahí es donde se generan se genera la magia nosotros creemos vale entonces volvemos a lo positivo y busquemos algún ejemplo de campaña que no tenga por qué ser vuestra pero que ahí digas mira esta sí que lo han hecho bien vale pues me lo voy a llevar a un mundo que para mí es súper Z entre comillas que es el gaming vale y hay una hay una campaña que es brutal que es de Burger King que se llama Stephen H Challenge te voy a explicar un poco de qué va para que lo vea el del equipo de fútbol es que es brutal cuéntanos es brutal es brutal ellos lo que hacen es patrocinar a dos años vista un equipo de cuarta división inglesa bueno para los que no sean conscientes en Inglaterra las 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 divisiones bajas tienen también público o sea tiene su estadio bastante decente y tiene su presencia dentro del pueblo donde está ellos deciden patrocinar este equipo y al año siguiente generan un reto en redes sociales con una serie de bueno un desafío con una serie de retos donde que puedes solventar escogiendo el equipo en el videojuego FIFA ¿por qué? porque en el FIFA hay hasta la cuarta hay equipos hasta la cuarta división inglesa entonces si apareces en el juego puedes aparecer en todas las personas que aparecen en ese juego cualquiera en cualquier parte del mundo puedes coger a ese equipo para jugar contra el Barça eso es pero no solo se quedan ahí sino dicen vale voy a hacer que esos ese momento de haber usado ese equipo esos goles esos caños que se han hecho con ese equipo te ven o se recompensen con productos gratuitos cuando subas este clip este gameplay a las redes sociales entonces lo que hacen pues consiguen no sé si fueron más de 30.000 o alrededor de 25.000 30.000 clips compartidos por gente o sea user generated content incentivado con recompensas y luego a nivel impactos pues también alcance global y es brutal para mí esa acción que además tiene on off me parece brutal es un ejemplo súper bonito nosotros lo publicamos en marketing for e-commerce en su momento cuando lo conocimos porque era ese rollo de lo que tú decías mezclar producto mezclar offline con la parte de juego y que la gente se enganchó muchísimo y al final no sé cómo hacían para que al final habían ido fichando a jugadores buenos para el Steven H en el juego que si se puede hacer fichajes en el FIFA no soy muy del FIFA eso es exactamente o sea tú en el modo legal al final puedes ir fichando jugadores para tu equipo entonces la gente bueno fue el equipo más usado en el FIFA ese año también que eso es un punto brutal vendieron todas las camisetas el equipo ya físico agotaron la existencia de sus existencias que era la primera vez en la historia que lo conseguían y efectivamente la gente le gustó ya usar el equipo tenían hamburguesas gratis cada vez metían un gol entonces pues ya empezaron a fichar y consiguieron que Mbappé que Sergio Ramos que Neymar jugaran en el equipo dentro del videojuego en el equipo virtual no es que Sergio Ramos lo decías de verdad pero al final después tenías los gameplays con Sergio Ramos el Messi en ese equipo y eso crea marca de manera brutal vale entonces te planteo un reto más difícil porque aquí habrá quien diga jo normal en gaming es muy fácil encontrar ejemplos así que otro ejemplo que no sea tan tan sencillo vale voy a voy a coger otro que yo creo que tuvo bastante repercusión y es una marca mítica que es aunque sí que esto como ejercicio de marca no es tan sencillo porque este ejemplo de Burger King es súper creativo esto es más un ejercicio de ser auténtico yo creo que es una campaña que saca Patagonia en Black Friday que se titula no compres esta chaqueta don't buy this jacket y literalmente es una campaña con distintas piezas creativas no tiene tanta experiencia vale a nivel comunicación pero a nivel mensaje para mí es una declaración de intenciones en toda regla un posicionamiento claro y auténtico de donde quieres o no quieres estar y sobre todo en un momento que ahora tiene tanto hype culturalmente como el Black Friday que son para mí los momentos donde se ve la verdad de las marcas entonces por entender el ejemplo se estaba intentando posicionar a favor del consumo responsable eso es eso es y literalmente te lanzan el mensaje de no me compres hoy no me compres quiero que quiero que evites ser consumista en un día como hoy que es el día del consumo el Black Friday vale vale ok entendido muy bien gracias por los ejemplos así que ya para finalizar sería lo de qué consejos le darías más allá de obviamente hablar con Mazing y pedir una consultoría pero por enseñar un poco la patita a una marca que esté pensando en acercarse a este público un poco el cómo hacer para no cagarla vale desde el marketing lo voy a centrar ahí y más concretamente si me permites desde la comunicación porque es verdad que yo creo que al final y cada vez vamos más hacia eso hay que tener cuidado con lo que di o tienes que tener cuidado con lo que dices porque te demuestra lo que eres y voy a hacer referencia a estos dos ejemplos por un lado tratar de generar experiencias comunicativas y no quedarse simplemente en el mensaje claro creativo un copy bueno no que ese copy tenga una historia que venga de algo que conecte con el storytelling de tu marca y que puedas desarrollar o que desarrolles teniendo en cuenta que hay un customer journey que hay distintos canales distintos touch points cada canal tiene un rol una dinámica no soy el mismo cuando entro a twitter que cuando entro a instagram igual que no soy el mismo cuando vengo a la oficina que cuando entro a un bar son contextos distintos hay que entenderlos y hay que saber generar una experiencia que los conecte para que yo me vaya entreteniendo que creo que vamos un poco hacia eso a generar customer journeys entretenidos y además de a veces dependiendo de la categoría más útiles y luego por otro lado que sean mensajes auténticos que creo que cada vez más para nosotros es como muy natural pero intento empatizar también con con lo que había antes porque claro nosotros obviamente no venimos no venimos a imponer nada pero cada vez más las marcas deben ser personas de alguna manera y deben tener personalidad sentimientos valores una misión un para qué un propósito real y creo que es súper importante que las marcas o sea para mí el marketing es un ejercicio de búsqueda de tu verdad realmente como marca y constantemente debes plantearte si lo que dices es coherente con lo que haces si realmente te estás metiendo en terrenos donde no tienes ni idea simplemente por por subirte a la ola o por ser guay si además soy capaz de elevar creativamente tengo un equipo que entiende y empatiza con lo que realmente somos pero que a la vez es capaz de hacerlo guay y de realmente incorporarlo en aquellos aspectos de la cultura que encajan con mis valores mis propósitos y mi posicionamiento y que seas realmente consciente de que la comunicación ahora mismo es o sea es como la moneda de cambio con la primera moneda de cambio nosotros ahora hablamos siempre que el lead ya es como un pago que está haciendo la persona en nuestro journey digital entonces que seamos conscientes de eso y que sepamos lo que implica a mí como marca a la hora de desarrollar mi estrategia de marketing y de comunicación ¿en qué redes está ahora mismo esta generación según tu punto de vista? pues depende mucho del territorio te voy a decir la verdad o sea te puedo decir todas las redes y luego a lo mejor un poco los territorios porque desde TikTok en segmentos más jóvenes y en territorios más creativos que se puedan asociar al baile música pintura más artísticos fotografía vídeo todo eso vive en TikTok Instagram sigue siendo la red culturalmente más relevante o sea si no tienes Instagram casi ni existes o eres o eres un rarito que no es malo pero hay que entender pero ya te estás autoetiquetando como rarito en plan yo no estoy en Instagram eso es o sea ya es una declaración de intenciones no estar en Instagram y no tiene por qué ser malo pero sí creo que debemos ser conscientes de ello Twitter es una plataforma para mí súper interesante porque como que nunca es la más la más de moda pero siempre está ahí de manera constante siempre la secundona pero siempre es súper útil y yo creo que eso es algo que que todo el mundo que la consume o sea todo pasa antes en Twitter todo todo lo que pasa en actividad social se verbaliza antes en Twitter o sea es como la más instantánea a mí me parece súper súper interesante aquí entro una que le está pisando de alguna manera en esto de todo pasa antes en Twitter que es Twitch que ha encontrado un nuevo formato que es el el streaming en directo que otras plataformas lo habían siempre eh puesto como un adicional ¿no? Instagram lo tiene TikTok lo tiene YouTube lo tiene pero que en Twitch el pobre Twitter fue el primero en hacerlo guay con Periscope con Periscope pero de secundón siempre totalmente pero es es súper interesante como el encontrar un formato en el territorio adecuado te escala ese formato para normalizarlo entre todos ¿no? porque Twitch crece con el gaming pero ya hay ya se está diversificando a nivel contenido o sea ves a gente ves a Paula Gonu viendo un episodio de las Islas de las Tentaciones y comentándolo ves a gente incluso como Ibai ¿no? que sí que nace del gaming viendo vídeos de Wild Frank y ya es o sea yo me lo paso teta viéndole así que algún día si escucha esto que quiero conocerle por favor y luego una plataforma también de mensajería que para mí está siendo brutal es Discord que tiene para mí muchísimo potencial porque es como la mejora no sé si conoces Slack supongo perfectamente que además ahora para mí estoy hablándolo con el equipo que ¿por qué no utilizamos Discord? o sea es como la mejora de Slack que encima completamente gratis y también mejora Whatsapp perdón como plataforma de mensajería instantánea y para mí esas son las más o sea YouTube sigue ahí Snapchat dentro de España dependiendo de en qué zonas se sigue utilizando incluso Facebook tiene estaba esperando parecerte por la que no has comentado se retrata ¿no? en plan de incluso Facebook incluso Facebook es verdad que parece como que es olvidada y que y que y que se queda ahí sé e incluso amigos cercanos que la consumen de una manera también más pasiva como tablón o revistas y de curiosidades por así por poner el contexto de la dinámica igual que Twitter es más actualidad igual que Instagram es saber lo que mola igual que el TikTok es lo más artístico por así decirlo o más irónico más humorístico también tiene su hueco dependiendo de qué segmentos y de qué momentos así que me sirve mucho esta tabla porque al final coincide mucho con mi percepción ¿no? al final has dicho de primera a TikTok que yo lo tengo también bastante claro que es como la que está empujando sin quitar que la referencia es Instagram al final es Facebook se ha quedado para más mayores Instagram manda TikTok empuja y ahí Twitch haciéndole pupa a YouTube que dices aquello de se mantiene pero toda la gracia los directos se están moviendo para Twitch sí totalmente o sea yo creo que de hecho yo espero que YouTube sea inteligente en este sentido porque creo que su lugar está en los vídeos en diferido que tiene su valor y también se consumen Twitch se está haciendo muy bien que ha entendido este consumo pasivo y igual que en la aplicación de YouTube tú cuando sales se desaparece el vídeo en Twitch tú cuando sales de la aplicación puedes mantener el cuadradito tremendo y yo a veces me veo viendo leyendo Twitter mientras escucho a Ibai de fondo es que es de los grandes errores de YouTube en plan que intentó hacerlo con el YouTube Premium de en YouTube Premium si pagas tienes el segundo plano el poder seguir escuchando música o los vídeos aunque no lo estés viendo pero es que ahora Twitch le ha pasado por encima en esas historias totalmente y yo creo que el triunfo también de Twitch está en exactamente esto de que el modelo de negocio está basado en los creadores de contenido y es un poco TikTok también por lo que he leído hacia donde quiere orientarse yo cuando contrato Twitch Prime bueno es que es otra movida pero cuando cuando pago sí, sí el Amazon Prime que te da una suscripción de pago claro pero cuando pago por contenido realmente y no por ser premium que es ese Twitch Prime que para mí son dos conceptos distintos porque uno es la etiqueta ser premium y otro es quiero este contenido cuando pago por contenido en Twitch pago a una persona concreta durante un mes cinco euros la suscripción es así eso es distinto al pago que hago yo en YouTube por ser premium y como tú bien dices pues no tener publicidad o acceder a a una serie de contenidos pero que quedan en segundo plano porque soy premium y lo que quiero es premium y con todas las características que tiene es distinto que pagar por contenido que es como lo hace Twitch y ahí será interesante ver cómo evolucionan porque queda yo creo mucho recorrido y muchas cosas por ver y muchas oportunidades también y el cierre sería está Tinder por ahí bueno Tinder más en la fase privada en la fase privada pero que bueno que es es una red social al final es para conectar con gente para conocer a gente y tiene otra experiencia distinta y es súper a mí me parece súper interesante también el recorrido que puede tener a futuro pero bueno ya aquí me puedo liar mucho y la última de cierre sería eso si nos das una idea de posible entrevistada o entrevistado para atacar a la podcast sí te voy a decir una persona que es el el que dirige un poco el sitio donde estamos que es un espacio muy chulo se llama The Hub of Brands se llama Walter Varela y eso el espacio donde estamos es una comunidad de empresas orientadas al marketing la tecnología y la innovación es muy guay es un modelo disruptor porque es una especie de co-working porque realmente es un espacio donde hay distintas empresas pero que el modelo de negocio está basado en la creación y el desarrollo de proyectos con las empresas que hay dentro y no por el alquiler de espacio entonces es muy interesante que es un nuevo modelo colaborativo de desarrollo ok pues me lo apunto muchísimas gracias Rafael Magaña de Mazing ha sido un placer y mucha suerte en este 2021 para mejorar el funesto año 2020 muchísimas gracias Rubén yo sé que va a ser mejor lo tengo claro y ha sido un placer hablar contigo no 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 no